Aprende el tiro de esquina con globito Hola FIFEROS, pues bien, esta jugada es muy buena, es una jugada prefabricada de mi invención Lo primero que vamos a hacer es en un tiro de esquina jalar a nuestro primer delantero Vamos a distraer, vamos a crear una distracción ahí Y de ahí ubicamos a nuestro jugador que siempre va a estar colocado en esa parte del área Chequense dónde está el portero ubicado, por si ya está mal parado De ahí, en cuanto recibamos la pelota, caminamos en línea recta Y calculamos con nuestro stick darle a ese lado del ángulo de la portería Entre dos barras tantito pasaditas y tres Y ¡PUM! Aventamos el tiro globiado de esta forma para hacer un golazo épico e increíble Esta técnica pues realmente es de practicarla No todos los tiros de esquina salen obviamente, pero sí una gran cantidad de ellos les va a salir Pero vean aquí nada más, el chiste es que puedan darle el pase preciso y bien al cor que recibe la pelota De ahí perfilarlo de manera recta y con su tiro globiado calcular Bueno, tanto la posición que va a ser al ángulo superior contrario donde está el portero Y la fuerza que esto es entre dos barras, dos barras y media más o menos Chéquenlo, practíquenlo y púlanlo porque es un gran elemento sorpresa cuando estén atacando Y sobre todo para tirar tiros de esquina Yo soy Feroz, eso fue todo por este video, muchísimas gracias por verlo Por verlo y recuérdenlo, realizando jugadas prefabricadas de Globito ¡FIFA la vida!